Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la guerrilla del ELN atentó contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en la vereda Cañaguata, en Cubará, departamento de Boyacá. El derrame de crudo cayó al río Arauca. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento Boyacá, esta vez en el kilómetro 111 más 800 metros en la vereda La Cañaguata, en el municipio de Cubará. Ayer en las horas de la tarde se presentó un atentado en el municipio de Cubará, más exactamente sobre la vereda La Cañaguata, con responsabilidad de integrantes del Ejército de Liberación Nacional, el frente de Efraín Paón Paón. En este momento las tropas ya se encuentran en el sitio de los hechos, adelantando los protocolos necesarios para la reparación. El comandante de la Fuerza Tarea Quirona aseguró que con la voladura del oleoducto está afectando el medio ambiente. Afecta de manera significativa el medio ambiente porque el riego de este crudo ya está en las aguas del río Arauca y es de la que se alimentan diferentes municipios de la región. Las tropas del Ejército Nacional vienen realizando operaciones con el fin de dar con la captura de los responsables. Se viene trabajando con el fin de dar con los responsables de este hecho, hace 48 horas fue capturado en el municipio de Arauquita, alias Daniel, uno de los responsables de los atentados de hace 10 días, con dos granadas de mano, con unas banderas alusivas al ELN y con municiones. Ya fue judicializado y le fue legalizada la respectiva orden de captura. El alto oficial manifestó que la guerrilla del ELN estaría realizando una oleada terrorista contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. Una oleada que se viene dando por parte del Ejército de Liberación Nacional, aquí en el departamento de Arauca, pues tenemos desplegados todos los dispositivos, estamos revisando las diferentes áreas, con el fin de garantizar de que el ELN no siga haciendo estos atentados. De otro lado, también se confirmó la destrucción de gran cantidad de explosivos cerca al oleucto Cañolimón-Coveñas. Fue detonada y neutralizada una carga explosiva de aproximadamente 60 kilos, allá en el sector de la vereda Caño Tigre, del municipio de Saravena. Esa carga explosiva estaba instalada sobre la vía principal que conduce de Saravena hacia Arauquita, una carga que tenía la capacidad de borrar un vehículo si hubiera sido detonada. Con nuestros técnicos antiexplosivos, Grupo 6 de Delta, fue ubicada y posteriormente neutralizada, sin ocasionar daños colaterales contra la población civil y las tropas. La empresa de Ecopetrol en un comunicado dijo que el derrame de crudo cayó a Caño Seco, quebrada La Gaitana, Río Royota y el Río Arauca.